Aseguran que el príncipe William llevará al altar a la futura princesa plebeya. ¿Cómo? Corren rumores que la boda real, el próximo mayo en Londres, no tendrá a los familiares de la actriz divorciada Meghan Markle como invitados, por temor de que no sepan comportarse frente a la reina, por lo que posiblemente sea su cuñado William el encargado de entregar a la novia en el altar. ¡Qué cosas, no! Ha habido mucho respeto de nosotros, para ella lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa reina.